Se bugeo tu carrera de mierda Fran Ahí está ahí está No amigo me dilo Boludo No que esta carcacha Che que hace el trabajo Josu? estas listo Josu? No esto no se puede manejar Josu Josu quieres sacar? aa no entró Pero Josu Pero Josu adicen no te esperamos Pero Aprajo La gente es bon Danny ansioso eh Es que ya no te ponen a 10 para esperar a tu pareja, boludo, la concha, la lola. Mi pareja que la chupe. Me haces acordar a otras personas, boludo. Ahí internas, ahí internas. Ahí internas, ahí internas. Internas, internas. ¿Internas o externas? Basta de liar vigente porque te voy a chocar. ¿Quién es este, Chris? Toma el chupete. Pero no empujen mogólicos de re mierda. Pará, 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 pará. ¿Qué pasó? La, pasó para acá. No, liore, liore. No, boludo, no. Matá todo el lobby, pedido. Dale, Ticho. Pará, boludo. Te comes media. ¿No explota eso? Pará, pará un poco. Pero pará un poco. ¿Quién es este? A mí es como de rama. Es un asco, Juan. ¿No será russian, no? No, soy un mogólico. ¿Quiénes valen de brulli? Dale, mogólicos de mierda. No, valen jugar a juegos, boludo. ¿Quién? Valen jugar a juegos, decíle. Valen jugar a juegos. ¿Pero quién es? Un viewer, boludo. Valen jugar con esta. Ay, ¿quién es ahora? Perdón, favor. Decíle, valen jugar a juegos, por favor, boludo. Dale, mogólicos, aceleren, que me toquearon todos, hijo de puta. Dale, vale un juego a juegos. No, boludo, tonto. Como los odios, manga de mogólicos, toscos de mierda. No es bien, no. De esto era que rago este auto porque lo mato, boludo. Parece que sí, ¿verdad? Qué bronca, boludo. Dale, dale, para. No, para. ¡Para! ¡Para! ¡Mogólicos de mierda! ¿Por qué chocan así, amigo? ¿Qué son retrasos mentales, Dios? ¡Ah, bueno! ¡Sí, sí! Sidra, para un poco. Sidra, sidra, sidra. ¿Qué cosa es Jesús? Ah, es Fran de Peña que la da, que yo no sabía. Te sacó la... ¿Cómo se dice? La moda, liare, boludo. El gordo moda. Me da miedo que Fran se haya quedado quieto en un lugar. Es como que el chabón sabe algo. Moda, voy yo, voy yo. Para no espoilarme, supongo. A ver, saber algo sabe porque él hizo la carrera. Claro, por eso. Yo estoy re caliente, boludo. Estaba re bien estomólico de mierda, ansiosito. Me agarró el puto. La que se buggea... Es que se toquea... Tiene F. ¿Pero me estás...? Sí. ¿Es otro perro ese? Le tiró la actualización, boludo. Se escucha distinto. Le cambió el micrófono, boludo. Le cambió los drivers, boludo. ¿Qué hay que hacer? Ah, no, pedilo. Hola. No, no. Que esta cargacha... Doble, es como... Ahí es para acá derecho. Político que no robe, pedilo. Me pica el culo. Me llevo a caer, me mato, boludo. Me mato. Si te agarro con otra, me mato. Che, perro. Qué rico. Qué garcho. Ok, por ahí. Pedilo. Qué auto porón. No, qué hace un... Ay, amigo, ¿vieron al mono? Dale, leve, Timcho. Dale, dale, Vector. ¿Se puede derrapar con esta garcha? Nada, pedilo. Che, loco. Si, se puede derrapar porque lo sube. Mirá que es por acá, Timcho. Sí, no puedo creer. No te tiré por qué. No tiene misiles, ¿no? Eh... Ok. Va, no sé. Creo que no te puedo gastar. ¿Por dónde es, Timcho? Ah, hay que subir, eh. ¿Y esto quién es, el cohetito? Ah, pedilo. Pedilo. No. Mira como me caí donde me caigo. Yo también soy malo. Me caí donde me caigo. Me caí donde me caigo. Me caí donde me caigo. lo dijo? si si amigo esta en la loma del orto pedilo me caí me di y lo pensé que podía zafar parte de mierda en cual te caíste? en donde me caí me caigo si 2 metros de nada hay un monitor chicos y un gordo no amigo donde me caigo yo franz es un hijo de puta lo tiene que pedir si me di cuenta fran es el genio del marketing supremo pero no sube no porque no agarra el punto fran la concha a tu hermana es el auto que esta tan culado que no sube amigo es el punto para la hitbox el punto nunca me paso eso que? 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 ahi va el mogolico numero uno y viene el otro mogolico chicos no vamos a pasar mas ok? then chris muy bien chris pedilo 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 uu ahora esta? no 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 creo que no chicos he clic вниз me caigo me caigo no que lo ve insecticaine no que lo ve Pero ¿por qué explotó de la nada? Fran, me la está chateando alguien, eh. No, de verdad, de verdad. De verdad, de verdad. Me la está chateando alguien. No, de verdad, me la está chateando alguien. Estoy explotando de la nada. No, fuera de Jota. Gaby. ¿Qué? Ese, culota que en plata. ¿Quién va a chatear, boludo? Estamos todos... Somos todos nosotres. No, es una verga. No, es una verga. Esa sí es mapa, dice Narek. No sé, yo a ese Valen no lo conozco, boludo. De grape. No, Valen juega, juega, no hace nada. Nada, pedilo, boludo. No te digo en llegar, te digo eso. Bueno, no sé, boludo. Che, boludo. Hola, chicos. Me colo, me colo, me colo. Me colo, me colo. Eh, yo había llegado antes, pero me caí, ¿ok? I wouldn't hope. Me colo, me colo, me colo, me colo. Narek, gordo. Me colo, me colo. Sí, Juan, la pancha de tu hermano, boludo. Pará, pará. Pará, quiero respawner a Raúl. Pará. Ya. No, pará, gordo. No, tomo, aah. Voy a hacer la comida y vengo. Pará. ¿Y por qué no te comes esta, agosto? No, yo acabo todos los días de mañana. Come, come. Perfecto puto de desayuno, boludo. Muy bien. ¿Me estás poniendo que no puedo agarrar el punto? Me corto los huevos con la mano. Me corto los huevos con la mano Que locura la mecánica de que cambiar de Te me caigo el huevo ¿Eso por qué Fran? ¿Por qué hay veces que estás una hora esperando? Eh, dilo... A mí no me estaba nunca en nada, boludo. No, no, no puede ser, boludo. Ya te va a tocar. Ahí veo el interés este, boludo. Sí, ya me toca, tranquilo. Che, para, ¿pero dónde es la parte esa que hay una... No, me quiero cortar un huevo, boludo. Entre que todos me van a esperar, boludo. Si es negro, tiralo, boludo. No, no, pero ahí me estabas al lado. Me están nerfeando, boludo. Me colo, me colo. Me colo, nazi. Me quiero cortar un huevo, hermano. Me quiero cortar un huevo. No. Ahí está. Te parió. Amigo, pensé que no... Me cae todo. ¿Por dónde es, boludo? Sí, está ahí nomás. El tema es que es una verga. Pasalo bien lento, boludo. ¿Qué pedo? ¿Pedo, Gaby? ¿De un tubo del cudo? Me colo. Oh, qué rico. ¿Qué estás acá? ¿Qué onda, boludo? No, Juan, me tocaste y me arruinaste el... No, no me tiras así. Sí, hidra la cocha. Todavía me ha colado. Me puse nerviosa, boludo. Me he colado, nazi. Ah, y otra vez no llegó el auto. Es una mierda, boludo. Es que derrapa una banda, boludo. Tiene una encuesta un poquito que le cuesta. Che, Fran, no puedo agarrar los puntos, boludo. Ya me pasó. Tenés que pitear con el auto. Tipo que no con el auto, con el chabón. No, pero ya me pasó. Me haces cargo del sanitario. ¿Cómo para el chabón? No, está haciendo garrerita, boludo. No, pero boludo es una garrerita. No puedo agarrar el pongo. ¿Cómo que abajo, Santi? ¿Abajo dónde? ¿Abajo dónde? ¿Abajo dónde respawneó a Aramio, por favor? Eso porque... Me cortaba nunca nada, boludo. Eso porque lo tienen que pedir. Eso porque lo tienen que solicitar, boludo. Ah, ahí va abajo en inglés. Está bien, está bien. Me quiero cortar un huevo, amigo. Me quiero cortar un huevo, Dios. Me quiero cortar un huevo, de verdad. ¿Pero qué pasa, boludo? No entiendo. Le venga por tu casa, boludito. No quiero caer, boludo. ¿Para qué se mete tanta gente, boludo? ¡Franco Arrieta me trolea! ¡Pum! 100k. No, volvió Franco Arrieta y me troleó una carrelita. No te quise chocar liar, eh. Y pongo de... Y pongo de miniatura la foto que me saqué con Franco. Que genial. ¡Dale! Esa para que avisé de stream en Instagram, boludo. Chicos, vamos con Franco Arrieta. Después entro y estoy jugando al Minecraft. No puedo querer el gordo con el monito. ¡Gordo! ¡Chris! ¿Ahí te quedaste, Gaby? ¿O así llegás acá vos? No, no sé por dónde ir acá. No sé cómo pasar esta parte, boludo. 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 Ay, Dios. Es una garcha, boludo. ¿Dónde es esta parte igual? Yo estoy perdido, boludo. ¿Qué labio? Esa una. El que es una plataforma negra que tiene un color naranja. Igual está buenísima la cabrida, boludo. ¡Tincho! ¿Dónde es? ¡Tincho! 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 ¡No! ¡Pero qué parte de mierda! No la vi, no la vi. La concha de tu madre, Fran. Me comí el bait, boludo. Estaba mirando para otro lado. Y rupate, ¿qué pasó? Pero... ¿Pero por qué están todos tociados ahí, boludo? No sé qué hacen ahí. Yo estaba del otro lado. No estaba ahí. Por eso, no entiendo. ¡Bruido! ¡Dale, Chris! ¡Pelotudo! Che, no puedo creer que vi un monitor, boludo. Y un gordo. ¿Cómo se llamaba? Ajá. Ahora te hincho. ¡No! Mirá vos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo, amigo? Tengo paracaídas, ¿no? En teoría. Un maldito saludo a José, boludo. ¿Pero qué hacen? Juan es por acá, todo derecho, boludo, por ahí. ¿Pero qué hacen? Todos toqueados, boludo. ¿Qué es eso? Eso es lo que no entiendo. ¿Qué están haciendo ahí, boludo? ¿Esto es normal, chat? También, bro. ¿Chat? Hola, Juan. Estas cosas solo me pasan a mí, boludo. Este juego es una mierda. ¡Hola, Juan! ¡Hola, Juan! Es que estas cosas de verdad que solo me pasan a mí, boludo. Mirá que bueno es. ¿La avalancha de Mogolico? No, pará. ¿Quién me empuja? Pará, Yellow, pará, pará. No, no, no. Te juro. ¿Qué parte de mierda, boludo? Yo pensé que era parte de la carrerita, boludo. Pero veo que solo me pasan a mí esas cosas. A eso. Me cortó PB, boludo. ¡Bárrense! Me voy acá en serio, boludo. ¿Me empujaron? Este auto pijón, boludo. A ver. Cuando está ahí de espalda tengo que pasar. ¡No, no! ¡La concha de tu madre, boludo! ¿Qué es ese auto? ¿Cuál? ¿El que tenés vos? He jugado a la carrera diferente. ¿Qué parte de mierda, hermano? ¿Qué parte de mierda, hermano? ¿Qué carrera de mierda? Eh, está buenísima, boludo. No, esta parte es una mierda, boludo. No, no, me caigo como un autista re... Fran, día de día la carrera, eh. Es media falopa, pero... Y si, por eso te estás toqueando, boludo. Vos estás solo allá adelante. Pero boludo, dame estoy... Te digo, la decisión me de monar solo, eh. No, 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 no. ¿En qué momento me manda? A ver. ¿Ahora me tendré que mandar? Mirá el gordo, boludo. Hay un gordo que... Te puedes bajar del auto, boludo. Ahí está. Eh, la vió un PBT, eh. Ahí me tendré que mandar. ¿O no? Eh, loco, la vió un chupete. Dale, sir. No puedo decir. Se manda, amigo. No, me... No, si lo te toqueaste ya. Me caí como un mogólico de mierda que soy, boludo. Cibira, no. No, no. Este quieres... Y si uno te salvé y ahora me morí yo, la concha de tu madre. Ahí volvió Pepe Lele, loco. Es que estén mirando todos los autistas allá acá, boludo. No, no, no. Literal, boludo. Y acá. Sion. No, ¿me cayó? No. Qué minimizaste o qué hiciste? Eh... Empujame. Dicho, empujame. No, boludo, estoy acá jugando. Aca, boludo. Empujame. No, es el otro. Es que hay mucha gente, mucha gente, boludo, van a tener que irse alguno, boludo, no rompan los huevos. Ya, ahora, ahora que somos 20 de Hectorga, boludo, no nos rompan los huevos. ¿Pueden creer que se me cayó y lo pasé? La concha de tu madre. Como mucho invitemos, no sé, a Frank hizo la carrera, ponele, o a Bus20 cuando la da, o a Sidra. O pongamos sin colisiones estas cosas, boludo. ¿Pero que se te quitió solo? No, vale, en la concha de tu madre, ¿por qué te quedas escribiendo ahí, boludo? Es que este juego cuando hay mucha gente, bueno, cuando hay mucha gente y cuando nunca hay gente. O sea, y cuando no hay gente y todo, es un juego de mierda. ¿Fuera en la re concha de tu madre, Frank de mierda, boludo? ¿Dónde es el punto, boludo? La puta que te parió. No, Frank, la concha de tu hermano. Eh, Gil, ahora no tenés excusa, boludo, estás solo, ¿qué vas a decir? No, 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 ya sé, boludo, pero yo confiado de que me ha pasado el punto y me caí, boludo. ¿Qué hay que volver? Ahora, Juan. Estamos todos acá, boludo, tremendo. Sí, pero estamos todos en finita, dale, boludo. ¿En qué parte están dosqueados? En la parte esta del tubo. En la de que hay dos tubos y un semiciclo azul. Yo me caí cuatro veces, yo ahí. ¿Y ahora? Y un mono con homero, un homero mono. Che, me perdí. Me quedan trabados en vez de respawner, boludo. Dale, amigo, ¿pero qué haces? Pero dale, Sidra, ya estás jugando ahí. Bueno, que respawnen, o sea, si se caen, si se quedan trabados, respawnen, amigo, no sean tontos. Señor de Sidra, otro mapa abajo. Aprovecha, Stefano. Es re creativa la carrera, boludo. A mí me gustan las carreras así que tengan como muchas falopeadas y eso. Está re buena, boludo. Encima tiene referencia. ¿Por dónde es? Me toquí de Juan, ¿me empuja? ¿Aca? La se va. No, amigo, no sé dónde es. Ah, pedila. No sé por qué les quisieron hacer todo rápido. Ah, por eso, porque te caes. Tienes que hacerlo rápido, Juan, ¿eh? Hay que volver, no sé. Es una pizca, esta parte, boludo. Sí, la flecha. Es que estamos retosqueados. Todavía no entiendo en qué parte están, no me la acuerdo. No me empujés, Dani, no me empujés. Está el nomero mono, boludo. Hay un nomero con cara mono. No, como héroe, el arco. Perdón, Lloré. ¿La del monitor? Sí. No, no, no sé. Ah. ¿Están en la del monitor? Ah, recién que... Pero me lo devuelven, boludo, por folla que están ahí. El gordo. Ah, no, ah, no, pedilo. Hola. Hola. No sé qué hay que hacer, boludo. ¿Qué haces, Santi? ¿Qué pizca? A ver, me explicas qué poronga haces, Santi. Uy, estoy solo bien ahí. Ah, por acá, güey. Sí, hay un monitor y hay un go. Había entendido la mitad, la puta madre. Qué nervioso, me puse... Ah, no, no, es un mon, es un viejo con un... Con un cara de perro, boludo. No, ¿por qué giró así el auto, no? Pedilo. Es una persona... ¿Qué? No, ya no ha llegado. ¿Qué eres, perro, carajo? Todo de bueno. Se raspo toda la cara, madre, boludo, toda sangre. Lo pasé, lo pasé. Sí, despacito. No, 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 no. Oh, no, 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 no. No, 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 no. 10 de 10, pa. Ya terminaste? No, no, pero me gusta. Sí, por qué, mira, me parece que terminaste. Me gustan las carreras faloperas, boludo. Tan muy falómoso, boludo. Ah, de hecho sí termine, bro. Por qué hacen eso? Son re topos, boludo. Bueno, bueno, pues yo aquí primero, eh. No me mientes, amigo. Me gustó mucho, la verdad. ¡Gracias!